Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy vamos a aprovechar para hacer un unboxing, en principio iba a ser un doble unboxing, pero bueno, ya que estamos, vamos a hacer un unboxing de cuatro películas. En este caso tenemos Buscando a Dori, el libro de la selva, versión con humanos, humanos a medias, porque ya sabemos que casi todo es por ordenador, menos el niño y poca cosa más, como era nuestra querida oveja, Shao, y pasendias. Y bueno, pues como lo lanzaremos con esta última de pasendias, sacaremos el plastiquillo de regar, que por cierto curioso de los plastiquillos, porque hay unos que son como muy landujos, son un poco como sospechosos, aunque en teoría son de fábrica, pero bueno. La porta, esto es la edición sencilla, como no, portada clásica, signosis, extras que contiene, formato de imagen, idiomas, etc. Y un disco que está bastante bien, ya que son donde ellos van durmiendo. Como no, esta de pasendias, pues también tiene ya la edición Steelbook, creo recordar, en muchos países pues muchas más ediciones Steelbook, y alguna que otra edición más. Ya cuando haga el análisis en profundidad, pues ya hablaremos sobre el tema. Una película, que esto sí que lo puedo decir, que bueno, la primera vez que la ves, la verdad, hablo personalmente, pues bueno, sí, está bien. La segunda vez, desde luego, gana bastante más, aunque se le podría haber sacado mucho más partido. A pesar de todo, es una película que está, como digo, bastante bien. Bueno, pues vamos con la veja Shawn. Esta es el plastiquillo este que os comento, que es plástico, plástico, que es bastante curioso. Esta, otra porta sencilla también, edición sencilla, como no. Parte trasera, signosis. Extras, formato de imagen, audios que contiene, etc. Y cuando digo audios que contiene, pocos audios, porque parece ser que solo contiene inglés. Eso sí, en un DTS Master Audio 5.1, subtítulos, ninguno. No sé si habrán puesto los carteles traducidos o qué. La verdad es que la vi en su momento, pero ahora mismo no me acuerdo. Sí que contiene algunos extras, y bueno, veremos. Creo que ya, imagino que ahora cuando estrene la nueva, si es de la misma compañía, sacarán el típico pack doble. Perdón, esto un poco hoy cola a todos. A vuestra salud. Esta parte de esta edición, sí, como no, salió la edición Steelbook, que por cierto, estaba bastante bien el diseño. Bueno, y creo recordar que pocas ediciones más hay. Como digo, imagino que ahora cuando estrene la segunda, pues tendremos el típico pack doble con las dos, y posiblemente un Steelbook con las dos también. Ya veremos qué hacen. Más que nada, siendo por parte de Universal, veremos. Respecto a la película, pues una película divertidísima, que la verdad es que, bueno, ya conocía la serie. La película tiene momentos muy, muy, muy buenos. Y bueno, ahora llegué al torno a Buscando a Dory. Sacaremos el papelito de alrededor. Y imagino que esto dentro tendrá el disco azul, como no. La portada clásica. Detrás, hipnosis. Extras que contiene audios, formato de imagen, etc. Esta ya era de las curiosas, porque ya tenían dos pistas en inglés. Tanto un DTS Master Audio 7.1, como uno de alta resolución en 5.1. Y aparte, recordad que el castellano, lo miro. Pues sí, recordad que el castellano es un DTS 5.1. Veremos a ver. Pues no, me he equivocado. Ya que sí que tenemos portada. Bastante cuca, por cierto. Y los papelitos con unas promociones. La película, técnicamente hablando, pues ya sabemos que estaba muy bien. Como no. Aquí los de Pixar, pues dándolo todo una vez más. Y la película, pues la verdad es que a mí no me decepcionó. Pensaba que iba a ser más flojita que la primera. Que la primera es muy buena. Pero bueno, la verdad es que me gustó. Me gustó bastante. Como no, pues Dory es la estrella de la película. Y la verdad es que es muy recomendable, tanto para críos como para mayores. Esta, como no, pues la podéis encontrar en la edición sencilla. Tenéis la versión 3D. Tenéis también un pack con las dos sencillas. La de Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Y la de edición metálica. Que era Blu-ray más Blu-ray 3D. O sea, tenéis para escoger. Y bueno, llegamos a la última de la tanda. El libro de la selva con personajes reales. Hasta cierto punto. Las tecillas de alrededor fuera. Portada. Que está bastante bien. Detrás, como siempre. Simnosis, extras, formato de imagen, audio que contiene, etcétera, etcétera. Aquí volvemos a lo mismo de antes. Tenemos una pista de 7.1 canales en Master Audio para la pista inglesa. Y otra también de alta resolución de 5.1 canales también para la pista inglesa. La pista en castellano, algunos decían que era Dolby Digital, otros que DTS. Yo creo recordar que la pista era un DTS 5.1 en castellano. Contiene algunos extras, no demasiados, pero bueno. Ya profundizaremos en el tema. Y aquí sí. Aquí nos encontramos, como no, el disco azul. Faltaría más. Y bueno, tengo algunas más por abrir, pero hasta que no pasen las navidades no las puedo abrir porque son regalos. Ahí lo dejo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, le podéis dar al like o no. Podéis suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ah, y estamos preparando ya, bueno estamos, estoy preparando ya el especial de Navidad. Que espero que os guste. Hasta luego.